¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de aumentos a jubilados, AUH, potenciar trabajo y acompañar. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visitanos y entra en nuestra comunidad. Con la actualización del salario mínimo y ante la nueva ley de movilidad previsional, una variedad de planes y beneficios de ANSES ya tiene aumentos programados para este 2021. De esta forma, esta semana ya se ha comenzado a acreditar el bono extra de 15 mil pesos para los beneficiarios de asignación universal por hijo y la asignación por embarazo y para los monotributistas de las clases más bajas A y B, que cobran asignaciones familiares, todos residentes en el área metropolitana de Buenos Aires. Amba. Por otro lado, la ANSES ya ha pagado el bono de 1.500 pesos de abril a todos los jubilados y pensionados que cobran la mínima. La primera parte de una ayuda extra de 3 mil pesos que el organismo liderado por Fernanda Raberte entregará a este sector entre abril y mayo. Teniendo en cuenta la nueva ley de movilidad previsional, la cual le otorgó a estos distintos grupos de beneficiarios un aumento del 8,07% en marzo, el 1 de junio el gobierno deberá actualizar nuevamente ese porcentaje. Gracias al 35% de aumento del salario mínimo vital y móvil establecido este jueves por el Consejo del Salario, los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo también recibirán una mayor suma de dinero, ya que el monto final de este bono es exactamente la mitad del salario mínimo vital. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.